Hola que tal amigos y amigas, muchas gracias por visitar una vez más este canal. Sean bienvenidos a un nuevo video en Chala TV. A todos los que siempre están pendientes de nuestro contenido, saben que le hemos dado seguimiento al ex pelotero de grandes ligas David Ortiz, luego de que fuera víctima de un atentado en un centro nocturno donde supuestamente fue confundido. Ya con este video termino este ciclo de informaciones sobre el Big Papi, ya que gracias a Dios está totalmente recuperado y debido a esto fue recibido con una gran ovación y fuertes aplausos en el estadio Finwell Park en un encuentro entre Boston y los Yankees de Nueva York. El estoletero de los Medias Rojas de Boston, David Ortiz, tuvo la oportunidad de agradecer el cariño de los fanáticos en el Finwell Park exactamente tres meses después de que recibió un balazo en la espalda en su natal República Dominicana. Ortiz hizo el primer lanzamiento ceremonial antes del juego entre Boston y los Yankees de Nueva York. El dominicano tomó un micrófono en el montículo y agradeció a los seguidores de los Medias Rojas de Boston por sus plegarias y apoyo. Luego ocupó un asiento en la primera fila de las tribunas a un costado del Dog Cow de Boston. Las palabras de David Ortiz fueron las siguientes. Quiero agradecerles a todos ustedes por todas las oraciones. Manifestó Ortiz en inglés. Lo aprecio de verdad. Muchas gracias. Quiero agradecer a mis ex compañeros por estar ahí para mí. Muchos de ellos fueron a mi casa para ver cómo estaba este chico. Quiero agradecer también a los Yankees. Muchos de mis chicos ahí también acudieron para ver cómo estaba el Big Papi. Muchas gracias. Lo aprecio. Edwin Encarnación. Muchas gracias. Dios los bendiga. Vestido con un jersey blanco de local con el número 34 y pantalones negros, Ortiz ingresó en el terreno mientras el público se ponía de pie para ovacionarlo. Cuando comenzó el encuentro, ocupó su butaca y regaló el jersey a un niño pequeño que estaba sentado unas filas más atrás. Ya para finalizar, te recuerdo que Ortiz se retiró después de la temporada de 2016 con 541 honrones. Muy poco después, el equipo retiró su número 34. También la ciudad dio el nombre de David Ortiz a una calle y a un puente adyacentes al parque. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para todos ustedes. Recuerda que puedes dejar tu opinión en la caja de los comentarios. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita de las notificaciones y dale me gusta a este video para que la información le llegue a más personas. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete!